¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Me quiero cambiar de arma! ¡Muchas gracias! 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 Llega un pack de... ¡No hay diferencia! Aquí hay un estabilizador de cañón. Nivel 3. Ronda 3 Empieza a las cajas del anillo Atención, lanzando un duplicador El duplicador va a terrestar Enemigo avistado, lo tengo cerca Presiento que por ahí han pasado Allí tenemos compañía Disparando Tomad humo Allí hay una amenaza Ataque aéreo Recargando Recargando Mis escudos Estoy recibiendo disparos Alcanzada Me han visto moviéndome Granada de fragmentación lanzada Electroestrella ¡Ataque aéreo! Ardillería sobre el cargo Disparando Han pasado amenazas Ataque aéreo ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien ha estado aquí? Aquí hay una amenaza. ¿Qué pasa? Están recargando mis escudos. Atención, el anillo se está cerrando. Ya estamos dentro. Es una mierda, tío. Es una mierda, tío. Es una mierda, tío. Ronda 5. Empieza la cuenta atrás del anillo. No estamos en el anillo. Comprobad vuestra posición. Yo creo que es uno, ¿no? O dos, como mucho, escondidos. Parece que esa área no es segura. ¡Vamos! Enemigo avistado. Objetivo detectado. Peligro cerca. Recibido. Por favor. Por favor. Enemigo avistado. Don't wreck me, don't wreck Don't wreck me, I'm going to cure you I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you Nice Qué buena Qué buena Va a celebrar la vuelta, King's Canyon, ¿sí? Te van a tocar Yo no soy un asesino y eso puede cambiar Y si tenéis un juego no quiero ver la verdad Si mamá escucha toda la muta y mira para atrás Cada día que pasa un hombre no sólo sabe ya Del funeral de Harangiri Parezco un puto guiri pero no mi ciudad A ver por qué creo que ya no hay más Buah, justo clavado Me pica tu gato y desfilo hardcore Un lugar sin mar, sueños de pecera con agua, traje cristal Mis colegas están fumando weed, jugando a la play Diez mil discos de la selva, soy el sensei Si no con, cuente a la que buscamos de peerc para la tumba